En el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, celebrado el 14 de febrero, el director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, resaltó que al ser las malformaciones congénitas la primera causa de muertes en menores de cinco años, es importante que las mujeres embarazadas acudan a los servicios de salud para mantener una vigilancia preventiva a lo largo del desarrollo gestacional. El Centro Médico Nacional 20 de noviembre cuenta con servicios de alta especialidad en cardiología y cardiocirugía pediátricas que ofrecen solución exitosa al 80% de las cardiopatías congénitas más comunes y a un porcentaje importante de casos graves. Cada año, este nosocomio atiende mil casos nuevos, se operan 200 pacientes a corazón abierto y 150 son tratados con cateterismo intervencionista. Por tu bienestar, el Issste está contigo. Gobierno de México.